¿Qué tal amigas de Hola California? Me encuentro yo muy contenta en un lugar muy especial en Tijuana, un nuevo concepto para todos aquellos que de repente gustan de detalles, del papel, de las envolturas, en fin. Me encuentro con Mar, ella es diseñadora y nos va a explicar un poquito más sobre este concepto llamado Lemonade. Hola, ¿qué tal? Bueno, me da mucho gusto que hayan venido a Lemonade. Lemonade es un espacio para todos los artistas que quieran venir y meter un producto diferente, que sea hecho a mano y que, sobre todo diseñadores, tengo diferentes tipos de productos que pueden comprarle a algún amigo, a una persona en especial y lo principal en la tienda es las tarjetas de presentación y las tarjetas ocasionales. También hacemos envolturas, pero las envolturas son orgánicas, son de papel hecho a mano, realmente lo puedo personalizar, si a tu novia le gusta algún tipo de artista, como lo puedo hacer en dibujo y lo marcamos en el papel, trato de utilizar más listones que lo que viene siendo el otro tipo de papel que se usa comúnmente. No somos del mismo mercado que todas las tiendas de envolturas de regalos, porque aquí vas a encontrarlo más natural, más sencillo y más económico. Además, muchos de los productos que manejan aquí ustedes son mexicanos. Sí, sí, sí. Tratamos de que todo lo que sea el diseño de todas las personas que vienen y meten su producto sean mexicanos. Claro, siempre va a haber algún tipo de diseño diferente que tenemos que comprar porque no se puede hacer, ¿no? Pero todo es mexicano, hasta el papel lo compramos en México y yo lo hago aquí en México también. Muy bien, es una forma muy original de presentarle a alguien un regalo o las tarjetas, por ejemplo, que no es a lo que estamos acostumbrados, tiene un valor diferente porque es personalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Las tarjetas vienen desde que están cosidas uno a mano hasta que te puedo, yo como diseño te puedo imprimir. Si a tu novio le gusta, no sé, el robot, pues le hacemos el robot y como le llamas al novio o a la novia, nosotros la especializamos y ya le das el toque que tú quieres o... Es más del corazón. Esta tienda viene más del corazón que ir a comprar por comprar una tarjeta. A ver, ¿qué otro tipo de productos encontramos aquí? Ah, muy bien. El tipo de productos que puedes encontrar es desde un muñeco que está tejido, no son peluches porque lo que la tienda trata de no encontrar son peluches, tenemos eco-cups que con las eco-cups pasan al café y te sirven en tu taza o puedes llegar a tu café, a tu casa con las eco-cups son reusables, pues las usas muchas veces, también tenemos collares, tenemos este tipo de llaveritos, mandiles hechos a mano, tenemos baberos, tenemos para todo tipo de ocasión que tú quieras, para tu novio, para tu amiga, para tu mamá. Es especial de todo que lo que vas, el objeto que tú vas a regalarle a alguien, aparte que lleva un sentimiento diferente, es paz personalizado, nadie más lo va a tener. Claro, claro, este es un espacio para que tú vengas y estés cómodo, se llama Lemonade, cuando tú llegues vas a tener una limonada para beber y si tú quieres puedes tocar, puedes hacer lo que tú quieras, tenemos el Pets Area, puedes traer a tu animalito, aquí la cosa es que te sientas cómodo y que puedas venir a disfrutar, al momento tengo amigas que vienen o amistades que me he hecho aquí de la tienda, que nada más vienen y platican conmigo porque les gusta estar aquí en este lugar. Muy bien, ahora me gustaría ver si me puedes enseñar a hacer una tarjeta para nuestros amigos de Hola California, ¿sí te parece? Claro que sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!